Madre mía, estoy con la puerta cerrada y con unos chillidos, lo estaré oyendo ya, esto es un poquillo duro, me refiero a que estoy un poco sensible estos días, ha pillado un pájaro y está quejándose el pobre, es un pájaro que con el calor no puede volar, este tipo de pájaro los conozco yo, y me lo trae, pero seguramente es para comerlo, si, muchas gracias, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, lo has pillado, pero no quiero que lo mate, el pobre está quejándose, lo que voy a hacer es cogerlo y, porque el pobre me da mucha pena, no sé si va a poder volar, seguramente se morirá porque estos animales están salvajes, vale, son animales que viven salvajes, y ya no pilla y me da mucha pena, vale, porque este tipo de pájaro, aparte cuando hace un poco de calor y cosas así, pues como que no pueden volar, no sé si es una golondrina, vamos a ver lo que es, no, 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 Ya está, ya está No, 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 no Ah, me está dañando a mí Me está dañando a mí El gato, pobrecito el pájaro Además este tipo de pájaro me da mucha pena por eso Porque cuando hace calor Claro, se ha quedado la puerta abierta Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Y este seguramente Este se lo va a comer, eh, y tiene la pata mal Tío, es que me da rabia Estas cosas, tío Normalmente cuando ha traído un pájaro El gato Hace una paloma que ya estaba muerta O una lagartija que estaba ya moribunda Pero el pobrecito este Ya, ya Pero este se lo come Porque luego yo he visto que ha dejado algún pájaro ahí A la de su comida Y tiene comida, como podéis ver Tiene comida y agua Y el pobre pájaro este Tiene la ala un poco hecha a polvo Está todo chupado Está temblando el pobre Este se va a morir Porque aparte estos animales son Salvajes En el momento que lo tenga aquí Aunque yo le dé comida Este pájaro se va a morir Lo veo un poco pequeño Para su tamaño No lo sé Lo veo un poco pequeño Para su tamaño Creo que estos son más grandes Quizás lo haya cogido Tiene la pata herida Tiene la pata herida Y mi gato Este se lo come Ha dejado pájaros ahí Prácticamente devorados Y este no se lo ha comido Porque me lo trae a mí Como un regalo Pero luego me lo come Ay pobrecillo Madre mía Madre mía Me da mucha pena Mira que esto no lo he pensado Que me podía traer un animal vivo Yo pensaba por el chichido Que era un ratón o algo Pero es un pájaro Que además es muy bonito Fijaros en la cabeza La forma de la cabeza Es muy aerodinámica Es plana Y ancha Así En forma de Las cejas Le hacen como unas alas Por los lados Es un tipo de ave Que me gusta mucho Ahora parece que se ha calmado Y con el calor de mi mano Está un poco mojado O sea de la saliva O algo Ay madre mía Madre mía Madre mía En fin Encima estoy un poco sensil Esta mañana Cache en la bar Para encima Encontrarme este tipo De cosas Mira que Que no me lo he pensado Y sabía que la posibilidad Estaba ahí Que el gato me trajera Un día un animal vivo Os lo juro Te hubiera preferido Que hubiera sido un ratón Aunque seguramente También lo hubiera liberado Porque he tenido ratones De laboratorio blanco Alguno le salía marroncico O así mezclado Pero es que este bicho No puede volar Este bicho Si lo suelto Mira el gato Está como loco Te parece que se ha calmado Bonito A mi este pájaro Es que me da pena Porque este pájaro Le cuesta Le cuesta volar Cuando hace calor Aunque hace calor Hoy Para hacer La época de Joder macho Para allá Cómete tu comida Ahí ya Lo que voy a hacer Es cambiárselo Le voy a dar Un sobrecillo De comida blanda Aunque la quería Para mi gato El pobre Está hecho polo Está cansado La ala La tiene un poco mal Le voy a echar un sobrecillo Voy a ver si lo puedo guardar Este animal En algún sitio Que no le alcance el gato Porque el gato Es Una caja de cartón Una caja de cartón Mira que tengo Cajas de cartón Siempre Tiene que ser Una caja de cartón Pequeña Lo que voy a hacer Es meterme En una bolsa En una mochila Lo he metido En esta mochila Lo voy a dejar Encima del Frigo Ahí Ahí no creo Que lo alcance Y le voy a dar Una bolsa De comida Blandita Sí, sí Esto sí Esto sí que te lo mereces Madre mía Venga Un cambio Un sobre Un sobre Esto lo ha tirado El gato Desgraciado Lo ha tirado anoche Lo ha tirado todas las cosas Me ha roto la bolsa Me va a morder a mí Me va a morder a mí Coño, no lo tires Lo tiras bosta Le ha pegado con la pata El cabrón Cabronazo Me va a morder la hostia Qué desgraciado Aquí, aquí Se ha acercado la cámara Y le ha pegado la pata Me va a morder El bicho este Toma Acaríciate la comida Esto tiene más carne Que un paja Lo que pasa es que Él tiene carne Está acostumbrado Que tampoco lo veo mal Porque yo tampoco lo tengo en casa Encerrado Y se come la comida De mi gato Que es la misma que esta Pero Lo hace porque el otro Ve que tiene su comida Y se la come Solo lo hace porque El otro la tiene No es porque realmente la quiera Porque ya habéis visto Que él Prefiere mucho más la carne Evidentemente Pero lo come que se va a oar Y todo Creo que está resfriado Tiene algún tipo de virus Parecido a un resfriado Que hace que pierdan peso Mi gato ha perdido peso Mi gato también estornuda un poco A ver si Se calma la bestia Para verla Mi gato 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 ¿Qué pasa? 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 de pájaro, el otro a lo mejor son más fuertes, que también lo ha pillado mi gato, ojo, ¿eh? creo que lo he llegado a grabar, pero no lo he subido porque puede ser un poco desagradable, lo había se lo había comido casi entero, prácticamente lo trae, lo trae como regalo qué fuerte, tío levantando esta mañana, he empezado a oír chillido, y digo, ¿eso qué? y miro en el patio, digo, no sé en el patio habrá algo y veo que era la escalera, y de repente digo, parece como chillido, y digo, ¿un ratón? y digo, ya está, y te ha pillado un ratón, o una rata hombre, las ratas que son chungas pillarlas, se nota que mi gato bueno, mi gato, no es mi gato, el gato callejero es, ha cogido hay que acoger las ratas, pero es que las ratas son bastante más grandes, ¿eh? las ratas son casi como un palmo de grande pues nada lo siento por el pájaro, porque no sé lo que voy a hacer para para cuidarlo porque no tengo ni idea de ese tipo de pájaro que cuidados necesita lo que voy a hacer, lo voy a volver a tapar porque parece que eso le ayuda, aparte está hecho polvo necesitará descansar y lo que haré será volver a tapar con la bolsa que coja calor, porque creo que está como un poco mojado, no sé si es que se ha caído en un charco lo ha chupado mi gato lo tengo acargado de verdad, es que los chillos los ruidos que estaba sacando eran de de sufrimiento del pájaro realmente estaba chillando como vamos, de de dolor pidiendo clemencia vamos, pobrecillo pues nada no sé qué haces con el pájaro la verdad pues no sé qué pueden coger porque tampoco lo voy a llevar al veterinario o puede que sí lo llevaré con la bolsa esta es que un día entero si no tiene comida no sé qué le voy a dar es que se me va a morir encima es que tu animal es pequeño yo me he dado cuenta de que se te puede morir muy rápido a lo mejor el periquito por ejemplo a mí se me murió uno porque no podía alcanzar bien el agua y estuvo como dos días y yo pensaba que no que estaba bien y en muy poco tiempo se te puede morir o tenía ratones blancos alguno se ponía malo pero claro tú no vas a llevar a un ratón al veterinario igual le da una cosa se muere y entre que va a la mañana a trabajar luego vuelve de trabajar ya uno de los ratones había muerto y tú no sabes ni por qué claro pero bueno en fin intentaré hacer lo que pueda con el pájaro a ver si descansa porque con la luz así no estás descansando antes tenía la cabeza agachada ponerme a tapar lo tapo y lo voy a dejar en un sitio para que esté caliente lo dejo ahí tapado y a ver si se pone bueno con la luz Gracias por ver el video.